En este ejercicio queremos hallar la monotonía, es decir, el crecimiento y el decrecimiento de la función y también los extremos absolutos de la función que tenemos escrita por aquí. Además, también nos dicen que restringamos su dominio al intervalo 0,2 pi. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para estudiar la monotonía y los extremos absolutos de la función que tenemos? En primer caso, nos vamos a asegurar que el dominio de la función no nos dé ningún problema. ¿Cómo podemos ver esto fácilmente? Pues bien, tenemos la función seno y la función coseno. Estas dos funciones, su dominio, son todos los reales, por lo que no nos van a dar ningún tipo de problemas. Lo que tenemos es una fracción cuyo denominador es igual a 2 menos coseno de x. ¿Qué es lo que no puede pasar en un denominador? Pues que este sea igual a 0. Pero, ¿esto va a ocurrir alguna vez? Pues no. ¿Por qué? Pues porque si despejamos lo que nos queda es que el coseno de x es igual a 2. Pero sabemos que el coseno de x nunca va a ser más pequeño que menos 1, ni tampoco va a ser más grande que 1. Por tanto, para cualquier valor real de la x, el coseno de la x nunca va a valer 2, porque nunca va a ser más grande que 1. Vale, dicho esto, pues ya podemos empezar a hallar la monotonía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, lo primero y más importante que debemos de saber es que los puntos extremos estarán donde la derivada de la función, donde f' de x sea igual a 0. Por lo que el primer paso será derivar la función que tenemos. Tenemos un cociente de funciones, por lo que para derivarlo tendremos que usar la derivada del cociente de funciones. ¿Cómo es? Pues bien, derivamos el numerador. La derivada del seno es coseno de x. Y multiplicamos por el denominador sin derivar, es decir, 2 menos coseno de x. Ahora, restamos el numerador sin derivar, es decir, seno de x por la derivada del denominador. La derivada de 2, que es 0, y la derivada de menos coseno de x es igual a seno de x. Por tanto, seno de x. Bien, y todo ello dividido entre 2 menos coseno de x al cuadrado. Vale, aquí podemos simplificar. ¿Qué podemos hacer? Pues primero, podemos multiplicar estos paréntesis. Coseno de x por 2, 2 coseno de x. Coseno de x por menos coseno de x, menos coseno cuadrado de x. Menos seno por seno, que son seno cuadrado de x. Todo ello entre 2 menos coseno de x al cuadrado. Bien, aquí, importante, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Y es que, como tenemos aquí un coseno cuadrado y aquí un seno al cuadrado, muy probablemente podremos hacer la fórmula fundamental de la trigonometría, que nos dice que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. Si pudiésemos buscar esta suma, se nos simplificaría bastante. ¿Podemos hacerlo? La respuesta es que sí. ¿Cómo? Pues como tenemos un menos y un menos, lo que vamos a hacer es sacar el menos de factor común. ¿Qué nos quedará? Pues nos queda 2 coseno de x menos, y ahora, si al menos coseno cuadrado le hemos quitado el menos, nos queda coseno cuadrado de x. Y si al menos seno cuadrado le hemos quitado el menos, más seno cuadrado de x. Todo ello dividido entre 2 menos coseno de x al cuadrado. Estamos de acuerdo en que este numerador y este numerador es el mismo. Lo único que hemos hecho es poner el menos como factor común. Ahora, como hemos dicho, tenemos coseno cuadrado más seno cuadrado, y sabemos que esto es igual a 1. Por lo tanto, nos queda que la derivada es 2 coseno de x menos 1 dividido 2 menos coseno de x al cuadrado. Por lo que vamos a borrar y vamos a poner la derivada por aquí arriba. Tenemos que la derivada, como acabamos de calcular, es igual a 2 coseno de x menos 1 dividido entre 2 menos coseno de x al cuadrado. ¿Vale? Ya podemos borrar por aquí, y nos ha quedado que la derivada simplificada de f es esta que hemos escrito aquí. ¿Qué es lo que habíamos dicho que teníamos que hacer con esta derivada? Pues teníamos que igualarla a 0, igual a 0, y hallar los valores de la x que cumplan esta igualdad. Entonces, ¿cuándo una fracción será igual a 0? Pues esto va a ocurrir cuando el numerador sea igual a 0, es decir, cuando 2 coseno de x menos 1 sea igual a 0. Y ahora deberemos de resolver esta ecuación trigonométrica, que nos queda que 2 coseno de x es igual a 1, es decir, que el coseno de x es igual a 1 medio. ¿Cuándo el coseno de x es igual a 1 medio? Pues bien, aquí en este ejercicio vamos a trabajar con radianes, pero realmente trabajar con grados sería lo mismo. Pero, como en el enunciado nos ponía entre 0 y 2 pi, el 2 pi está en radianes, pues vamos a trabajar con radianes. Entonces, ¿cuándo el coseno de x es 1 medio? Bien, cuando la x es igual a pi partido 3 y cuando la x es igual a 5 pi partido 3. Este de aquí está en el primer cuadrante, donde el coseno es positivo, y este de aquí está en el cuarto cuadrante, donde el coseno también es positivo. Y en ambos, el coseno de la x vale 1 medio. Por lo tanto, tenemos que f' de x es igual a 0, si y solo si, x es igual a pi tercios, o x es igual a 5 pi tercios. Vale, entonces, ¿qué son esos valores de la x que acabamos de hallar? Pues esos valores de la x que acabamos de hallar son las x de los extremos de la función. Y con ellos podremos utilizarlos para hallar la monotonía. Es decir, para ver dónde crece y dónde decrece la función. Vale, primero vamos a crearnos una tabla para estudiar la monotonía. Vamos a poner en la tabla, vamos a poner el 0 y el 2 pi. Aquí, normalmente ponemos menos infinito e infinito, pero en este caso nos están diciendo que nos restringamos a 0, 2 pi. Y ahora, tenemos que poner los valores que acabamos de hallar, que son pi partido 3 y 5 pi partido 3. Vale, ahora, tenemos que coger valores dentro de estos intervalos que hemos creado para ver si la derivada es positiva o negativa. Pues, primero, aquí vamos a coger un valor entre 0 y pi tercios, pues por ejemplo, pi partido 6. En este intervalo estaría pi partido 6. Un valor entre pi tercios y 5 pi tercios, pues por ejemplo, será pi. Este pi está en este intervalo de aquí. Y ahora, un valor entre 5 pi tercios y 2 pi, pues por ejemplo, será 11 pi partido 6. Bien, ¿qué debemos de hacer ahora con estos valores que están dentro de cada uno de los intervalos? Pues tendremos que sustituirlos en la derivada para ver si es positiva o si es negativa. Primero, f' de pi partido 6. ¿Cuánto nos va a dar? Realmente no nos importa cuánto nos dé. Lo que nos importa es si nos da un número positivo o un número negativo. El valor exacto realmente no nos importa. ¿Por qué decimos esto? Pues porque nos fijamos en que en el denominador tenemos algo que está al cuadrado, por lo que sabemos que va a dar positivo. No sabemos el número exacto, tampoco nos interesa. Lo que nos interesa es que nos va a dar algo positivo. Y ahora, en el numerador, pues tenemos 2 por coseno de pi partido 6. El coseno de pi partido 6 es igual a la raíz de 3 partido 2 y el menos 1 que tenemos aquí. Aquí, 2 multiplicando, 2 dividiendo, se nos va. Y raíz de 3 menos 1 es algo positivo. Por lo tanto, esto es positivo. Si f' de este valor nos ha dado positivo, esto nos ha dado positivo la derivada, ¿qué significa? Pues esto significa que la función f en este intervalo crece. Si la derivada es positiva, la función crece. Ahora, en el siguiente intervalo, ¿qué número vamos a coger? Pues vamos a coger pi. Vamos a hacer f' de pi. Al igual que antes, el denominador va a ser positivo, ya que tenemos algo al cuadrado. Pero ahora, en el numerador nos queda 2 por coseno de pi, coseno de pi, que es menos 1, y aparte menos 1. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que 2 por menos 1 es menos 2, menos 1 es menos 3. Entonces, algo negativo entre algo positivo nos da algo negativo, algo menor que 0. Y por lo tanto, aquí la derivada nos ha dado negativa y la función decrece. ¿Vale? Y por último, tenemos f' de 11 pi partido 6. ¿Vale? Al igual que en los dos casos anteriores, el denominador nos va a dar positivo, ya que es algo elevado al cuadrado. Ahora, coseno de 11 pi partido 6. ¿Cuánto da? Pues da lo mismo que pi partido 6, ya que como hemos dicho, el coseno es positivo, tanto en el primer cuadrante como en el cuarto. Y este ángulo y este ángulo son equivalentes, pero uno está en el ángulo 1 y el otro en el ángulo cuarto. Por lo tanto, da lo mismo, da raíz de 3 partido 2. Nos queda 2 por raíz de 3 partido 2, menos 1, 2 y 2 se va, y al igual que antes nos queda algo positivo. La derivada en este intervalo nos ha dado positiva y por lo tanto la función crece en este intervalo. Bien, con esto ya hemos hallado la monotonía de la función, la cual pues la vamos a escribir. Tenemos que la función f crece en el intervalo desde 0 hasta pi tercios y también crece, es decir, unión desde 5 pi tercios hasta 2 pi. En estos dos intervalos la función f crece y f decrece en pi tercios hasta 5 pi tercios, es decir, en este intervalo que tenemos aquí. Por lo tanto ya habríamos hallado la monotonía de la función que es esta que acabamos de escribir aquí. Ahora lo que debemos de ver es si los extremos que hemos hallado son máximos o son mínimos. Primero, aquí tenemos el pi tercios. Recordamos que los extremos eran los valores en los que la derivada era igual a 0, es decir, estos dos que tenemos aquí. Recordemos que cuando la x vale pi tercios, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que la función viene creciendo y justo en pi tercios empieza a decrecer. Por lo tanto, pi tercios va a ser un máximo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos que hallar el punto que tenga la coordenada x y la coordenada f de x o la coordenada y. Necesitamos las dos coordenadas para tener el punto exacto donde estará dicho máximo. Es decir, como la x aquí vale pi tercios, lo que tenemos que hallar aquí es pues la f de pi tercios. Ahora estamos hallando la f, es decir, que tenemos que sustituir en la f, pero realmente no queda una operación tan fea. Podríamos hacerla con la calculadora, pero realmente, como decimos, no es una operación tan rara. Ahora, tenemos seno de pi tercios dividido entre 2 menos coseno de pi tercios. Seno de pi tercios es igual a raíz de 3 partido 2. Raíz de 3 partido 2. Y ahora tenemos 2 menos coseno de pi tercios que vale 1 medio. 2 menos 1 medio, vamos a ponerlo directamente que es 3 medios. Ahora aquí, este 2 y este 2 senos va y lo que nos queda es raíz de 3 partido 3. Por lo tanto, este extremo será, en la x será pi tercios y la f de x será raíz de 3 partido 3. Vale. Ahora, ¿cómo será el otro extremo? Ahora vamos a hallar el otro extremo. El otro extremo, en vez de en pi tercios, estaba en 5 pi partido 3. Por lo que ahora tendremos que hallar f de 5 pi partido 3. f de 5 pi partido 3. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que el seno de 5 pi partido 3 es igual que el seno de pi partido 3, pero cambiado de signo. Es decir, que ahora, lo hemos borrado, pero ahora esto vale menos raíz de 3 partido 2. 2 y 2 menos el coseno de 5 pi partido 3 vale lo mismo que con pi partido 3. Es decir, que nos va a quedar 3 partido 2 de nuevo, al igual que antes. El 2 con el 2 senos va y lo que nos queda es ahora menos raíz de 3 partido 3. Por lo tanto, vamos a sustituir. Por aquí nos queda menos raíz de 3 partido 3. Aquí en pi tercios teníamos que la función crecía y justo en pi tercios empezaba a decrecer. Por lo tanto, este punto será un máximo. Y aquí la función decrece y justo en 5 pi tercios empieza a crecer. Por lo tanto, aquí la función es un mínimo. Ahora, ¿son máximos o mínimos absolutos? ¿Cómo podemos averiguarlo? Pues podemos averiguarlo, vamos a hacerlo por aquí, estudiando cuánto vale la función en los puntos extremos del intervalo. Es decir, tenemos que hallar f de 0 y f de 2 pi. f de 0, ¿cuánto vale? Pues bien, seno de 0 partido 2 menos coseno de 0. Como seno de 0 es 0, pues esto va a valer 0. Y aquí, pues lo mismo, tenemos seno de 2 pi partido 2 menos coseno de 2 pi. Seno de 2 pi es igual que seno de 0 y por lo tanto esto vale también 0. ¿Qué ocurre entonces? Pues que ahora sí podemos decir ya de manera segura que este punto es un máximo absoluto y que este es un mínimo absoluto. Ya que raíz de 3 partido 3 es el punto más alto de la función y menos raíz de 3 partido 3 es el punto más bajo de la función. Y con esto ya habríamos terminado de resolver el ejercicio. ¿Dónde? Aquí estaría estudiada la monotonía, crecimiento y decrecimiento. Y aquí estarían los máximos absolutos y el mínimo absoluto. Y ya habríamos terminado de resolver el ejercicio. Gracias.